Estos son los videos que a veces no me gusta hacer porque de antemano ya sé que voy a tener al 90 o al 95% de la audiencia absolutamente en mi contra. Pero me veo en la obligación de decir lo que pienso, ¿verdad? Uno tiene que tratar de ser honesto con uno mismo en la vida. Y yo voy a decir lo que pienso en relación a este partido que todo mundo está diciendo que fue un auténtico partidazo. Por eso, estoy en desacuerdo. Para mí no fue un partidazo. Los partidos duran 90 minutos y de esos 90 minutos que se jugaron hoy, para mí hubo 20 minutos de gran partido. Del minuto 70 para atrás, el partido estuvo muy lejos de ser un partidazo por más que tuviera goles. Para mí no fue, reitero, no fue un partidazo hasta el minuto 70 cuando Rodrigo Ausmendi hizo el descuento y Motawa se animó a jugar. Y por consiguiente, el Olimpia también se tuvo que animar a jugar cuando el Motawa le hizo los goles. Pero empecemos por el primer tiempo porque en la primera parte fue lo peor del partido. Los primeros 45 minutos fueron lo peor por parte de ambos equipos porque yo sé que si vos sos olimpista, si vos sos Motawa, por ahí no te tomaste el tiempo o no te dio chance de analizarlo de esta manera porque lo estás viendo al calor de las emociones. Pero en ese primer tiempo era todo, parecía voleibol, realmente, parecía voleibol. Todas las pelotas arriba, 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 arriba. Tanto Olimpia como Motawa. Olimpia que desde que pone las dos torres vos ya sabes por dónde va la cosa. Desde que Pedro Troleo sale con Benston y con Arboleda titulares, vos ya sabes que el Olimpia le va a tirar 50.000 pelotas por partido a Justin Arboleda para que se la baje a Benston y tratar de llegar al gol así, que muchas veces a Olimpia le sale. Y desde que ves el transcurso del juego, que era todo centro, 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 lo veo escaso de fútbol este Olimpia. Lo veo con pocas variantes, con pocos argumentos. Y tal vez por eso es que el entrenador interpreta, identifica que la manera de llegar al gol es poniendo a las dos torres. ¿Por qué? Porque los dos centrales de Motawa son medio deficientes. O porque en todo caso, entre Benston y Arboleda miden por lo menos 1.90 cada uno. Entonces es bien difícil contenerlos. Es bien difícil contenerlos. Y el Olimpia mandó centro, mandó centro, mandó centro. Tanto va al cantor al agua que al final se rompe y por esa vía llegó a los dos goles. El tiro de esquina, el tiro de esquina y el centro para José García. El otro gol fue de Arboleda. Pero las llegadas de ambos equipos, las llegadas de ambos equipos, yo les animo a que las vean. Estoy hablando del primer tiempo, porque las aproximaciones de Motawa también eran todos centros a dividir. El Motawa ha extrañado y extraña la presencia de Agustín Auzmendi cuando no lo tiene, por más de que injustamente, la mayoría del tiempo la crítica para Auzmendi es injusta, porque puede ser que no lleve muchos goles contra Olimpia, pero hay que ver sus partidos y hay que darse cuenta de que Rubilio Castillo es un jugador de área. Fuera de área es uno menos. Dentro del área le pones pelotas y te las puede convertir en gol, pero fuera del área Rubilio Castillo no puede pivotear. Rubilio Castillo no puede votarse, no puede recepcionar la pelota, no puede aguantar las marcas de espalda, no puede retener la pelota, no puede asociarse con sus compañeros. Eso lo hace Auzmendi. Entonces, el Motawa se fortalece cuando lo tiene a los dos, porque mientras Auzmendi está haciendo ese trabajo, Rubilio está merodeando el área. Y gana mucho peso el equipo de Diego Vázquez cuando los tiene a los dos. Pero en los primeros 45 minutos, ningún tipo de contenido futbolístico por parte de ninguno de los dos cuadros. Eran todos balonazos aéreos a dividir por parte de los dos. Y el Olimpia de Pedro Troglio jugando, la verdad, a los Troglio, jugando a eso. Jugando a que la pelota estuviera menos tiempo en el piso, cosa que me decepciona. La verdad me decepciona porque durante muchísimo tiempo el pretexto y la excusa fue la cancha. Y hasta cierto punto lo entendíamos, lo aceptábamos. Ok, yo mismo lo decía. ¿Cómo se va a jugar un fútbol serio en ese potrero? Donde la pelota va rebotando como que lleva un conejo metido adentro. Está bien, era aceptable. Se podía entender que era difícil. Y va a dar tres pases seguidos en la antigua cancha del Estadio Chalatuzlés. Pero ¿y ahora? ¿Por qué no se mira ni siquiera la intención de querer jugar? Porque yo sé que a veces no se puede porque una cosa es lo que querés y otra cosa es lo que rival te permite hacer. Pero no se veía ni siquiera la idea, ni la intención, ni la gana de... Y no se mira, la verdad. De darle un salto de calidad al fútbol hondureño desde la manera de jugar. Todo el mundo está pensando en la fácil y en el resultado inmediato. Lamentablemente, así es como vivimos y así es el fútbol también. Total es que el primer tiempo para mí fue malo, por más que hubo goles, fue malo. Y ya en la segunda parte, Diego Vázquez reacciona y hace lo mismo que estaba haciendo el Olimpia. Ah, me pusiste dos torres, yo te pongo dos torres también. Entra a la cancha Rodrigo Ausmendi. Y fue por eso que Motagua se encuentra con el empate, con el descuento. Porque Motagua también estaba escaso de fútbol. Porque Colocho Martínez no estaba en su mejor noche, no jugó bien Colocho Martínez. Porque el panameño Serrano, que el otro día había jugado muy bien, hoy no jugó bien. Porque Jason Mejía tampoco había estado muy acertado. Pero, entonces, la tendencia es que hay falta de fútbol. Y como hay falta de fútbol, elevemos la pelota para arriba y que los grandotes la busquen. Y vemos qué pasa. No es que iba a estar en contra de un nueve grandote. De hecho, te puedo decir que me gustan los nueve grandotes de área. El tradicional nueve de área me gusta. Pero no que sea la única alternativa. Yo entiendo que en el fútbol, es parte del fútbol mandar un centro. Pero todo el partido no puede ser tampoco, ¿verdad? O sea, no puede ser tu única vía para llegar al arco contrario. Y si hablamos de Olimpia y si hablamos de Motagua, y si un extranjero viniera de afuera y nos pide que le enseñemos el fútbol hondureño, este es el partido que queremos presentar. Ya voy a llegar a la parte buena. No se enojen. No se enojen. Así que hasta ese momento, hasta el minuto 70, 68 para ser exacto creo, pero hasta el minuto 70, digamos, que Rodrigo Ousmendi hace el descuento, la verdad es que el partido era flojo y malo. Flojo y malo. Después empiezan a venir los cambios. Ingresa al campo de juego Andi Nahar, ingresa Edwin Rodríguez. Ya estoy aquí generalizando en todo lo que fueron los últimos 20 minutos. Motagua quemó todas sus naves. Metió a Kevin Álvarez, metió al que mejor jugó de todos los que entraron de cambio, que fue el Truppi Gómez. Que no sé por qué no sea titular, quizás no se adaptó tan rápido al fútbol hondureño, o quizás ha sido una cuestión de condición física, de ritmo. Pero el Truppi Gómez, estando en buenas condiciones, ha jugado muy bien hoy y le ha cambiado la cara, ha colaborado para cambiar la cara de Motagua y que Motagua se terminará encontrando con el empate y el 3 a 2 en muy buenas resoluciones, tanto de Luis Vega como de Kevin Álvarez. Ahí el partido se abre y el Olimpia ya no tiene de otra que salir a buscarlo y se encuentra el empate agónico con un auténtico golazo, auténtico golazo. Fueron tres golazos, el de Luis Vega, el de Kevin Álvarez y el de Edwin Rodríguez, es una joya de gol. Olimpia ya había visado porque había jugadas en las que Olimpia había pisado el campo contrario, que había ganado línea de fondo o lo había intentado y que había rezagado con Edwin Rodríguez, que ya había pegado un postazo, que le pega muy bien, que tiene una gran pegada. Entonces fue cuando los equipos se animaron a querer jugar realmente que las cosas surgieron mejor. Por favor, me quedo con los últimos 20 minutos del partido. Me gustaron, fueron muy buenos, fueron muy buenos. Pero, lamento decírselo, es lo que pienso, mi estimada gente que me sigue por acá, los partidos tienen 90 minutos. O sea, si los primeros 45 fueron un vendaval, un concierto de pelotazos y hasta el minuto 70 no tuvimos buen fútbol, yo no puedo decir que fue partidazo. Me quedo con los 20 últimos minutos, porque si vamos a llamar partidazo a cualquier juego donde haya muchos goles, entonces las potras que yo juego todos los martes con mis aleros, que terminan 8 a 8, también son partidazos. Me encantaría ver un juego similar, más o menos, con la intención de los últimos 20 minutos en la vuelta. Yo sé que es difícil, yo sé que se juega mucho, etcétera, etcétera, pero es lo que quisiera a largo plazo para mi fútbol hondureño, que empecemos a buscar ese salto de calidad en la manera de jugar, que empezáramos a buscar ese salto de calidad. Bueno, abrazo para todos, nos vemos en los próximos partidos.